Ojo, bueno, bueno, bueno Jajajajaja Sane Sane Ojo Hey, preparame negro que estamos con Un nuevo video, bueno chicos hoy Os vengo a traer los Dude Lifts Los que siempre apoyais, los que siempre os gusta Porque veo chicos que os gusta mas las recopilaciones Que los videos que hago por mí jugando porque están los games, o sea, jugar juegos y tal, pero bueno, que os gustan malas recopilaciones, así que hoy os vengo a tener los pre-sleeps y espero que os guste, espero que la apoyéis como siempre en las 6 y vamos a saludar a las personas que siempre se lo merecen, que a lo primero vamos a poner el vídeo, porque no me acuerdo cuál era el vídeo, o al vídeo cuál era, no sé, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, bueno, me callo la boca, chicos, me acuerdo que ayer subí dos vídeos, pero dos vídeos que no han fallado este instante, como siempre hacéis con estos vídeos de recopilaciones, la verdad que os gustan malas recopilaciones, que otra cosa, pero bueno chicos, vamos a saludar primero a Vegetta777, a Cerny, Calle, a Tecno, a Juan, a Joel, a Franco, a Cristian, a Warrios, a Juan Ríos, a Manu, a Martín, Alfonso, a Misael, a Edgar, Alfonso otra vez, Álvaro, Brian y John, y aquí lo vamos a dejar chicos, porque nos podemos jugar un día entero, o sea, lo vamos, pero no quiero, no quiero, no quiero, así que vamos a empezar el vídeo en 3, 2, 1, go, vamos a ver qué pasa aquí en este vídeo, en los 3 lives que siempre os gustan, vamos a ver. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis, no? ¿Lo escucháis? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, esto ha sido un normalillo, oye, ese truco también lo quiero intentar, eh. Oh! La sirena de Trevor! la carretera o no me 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 estoy apuntando ojo 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 y 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